A la hora de comprar un vehículo siempre hemos pensado en la devaluación, que tanto se devalúa, si mi inversión va a mantener el precio con los años o se va a caer pronto. ¿Es comprar un vehículo una inversión o es un gasto? De esto te quiero hablar en el día de hoy. Yo soy Víctor Sánchez, esto es Infovehículos RD. Bueno mi gente de Infovehículos, estoy aquí para darle algunos tips, consejos y algunas informaciones sobre lo que nosotros llamamos la devaluación, que este vehículo no se devalúa, que este vehículo es esto. Y es algo que en nuestro país le damos más importancia que el millaje o el kilometraje, dependiendo del vehículo, que las condiciones del vehículo a nivel estético, el año, el precio. Yo creo que aquí la devaluación es el principal factor para mucha gente, para mucha gente, cosa que no debería ser así. ¿Por qué no debería ser así? Porque un vehículo desde un principio no es una inversión, es un gasto, porque usted tiene que gastar para transportarse. Usted no invierte en un vehículo para que lo lleve al trabajo, para que lo lleve a donde su familia, para que lo lleve a pasear por ahí, y el vehículo le da un retorno. Usted dirá, bueno, sí, cuando yo voy al trabajo el vehículo me retorna, porque yo yendo al trabajo consigo dinero. Bueno, es comodidad para llegar al trabajo, pero no es directamente el vehículo que te está dando ese retorno económico. Además de que no importa la marca en este país y donde quiera, los vehículos bajan de precio. Aquí lamentablemente a veces hay ejemplos de vehículos que las personas abusan por la, no sé si llamarlo ignorancia, desconocimiento, por el tabú del dominicano, de que esta es la mejor y esto. Como por ejemplo el Corolla 96, 97, que todavía es un carro con más de 20 años, anda por encima de los 200 mil pesos si está en buenas condiciones. Y es un vehículo que usted dirá, no, pero que, no, en Estados Unidos, porque hay gente que me ha preguntado, pero en Estados Unidos, no, no, ese vehículo en Estados Unidos usted lo encuentra en 700, 800, 1000 dólares. Lo mismo que cualquier vehículo de esa edad, porque es un vehículo ya viejo. Pero aquí lamentablemente le hemos vendido la, 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 no solamente con eso, pongo ese ejemplo, porque para mí es el ejemplo más notorio. Pero hay muchos vehículos aquí que la gente lo tiene, como que eso no se desvalúa. Y al fin y al cabo sí pierden su precio. Yo le voy a poner un ejemplo. En el año 2014, yo me involucré bastante con la compra de vehículos, porque en mi casa hicimos básicamente dos compras. En el mismo año, una tal vez al principio de año y otra al final, un carro para mí, un carro para mi esposa. En ese momento yo andaba buscando un carro sedán que no fuera tan gastón, porque tenía el trabajo donde estaba, tenía que estar mucho en la calle y necesitaba un vehículo que fuera económico. Al fin y al cabo me decidí por cuestiones de precios, me gustó el diseño, por un Hyundai Elantra 2008, recién importado, bien bonito. El carro era negro que le daba un tono bien chulo. Ese carro me costó 417 mil pesos. O sea, yo le estoy poniendo un ejemplo real. En ese momento, un Honda Civic 2008, que era el año que andaba buscando, porque económicamente no quería meterme en algo más de ahí. Un Honda Civic 2008 andaba en los 535, un Corolla 2008 costaba alrededor de 500, 500 y algo también. Sin embargo, hoy en día vemos que esos tres vehículos que mencioné, que fueron las tres principales opciones que mire, han bajado del precio bastante. Un Civic 2008, usted lo encuentra fácilmente hasta en menos de 400 mil pesos, o cercano a los 400 mil pesos. Un Corolla 2008, también 4 y piquito, bajito, 4 bajitos. Y el Hyundai se ha devaluado más. Y está, yo diría que en unos 2008, en 300 mil pesos, un poquito menos, un poquito más por ahí. Pero también era el más barato en ese momento. O sea, que si aplicamos el porcentaje de devaluación, ha sido básicamente igual para todos los modelos. Con esto, lo que quiero dejarle dicho es, di este ejemplo de mi vida exactamente. Porque quiero que entiendan que todos los vehículos en este país y en todos los lugares del mundo van a sufrir una devaluación. Claro, hay unos que se devalúan más que otros. Y eso es lógico. Yo recuerdo que en ese momento me estaban ofreciendo un Dodge Caliber 2008, que estaba en 500 y pico de 1000, y es un carro ahora mismo de 200 y piquito bajito. O sea, su devaluación ha sido mucho más grande que cualquier otro. Y eso es lo normal. Pero, lo que quiero dejarle dicho es que usted no puede comprar un vehículo solamente pensando en la devaluación. Piense en los atributos del vehículo, el confort del vehículo, la seguridad del vehículo, que me brinda el vehículo. Economía, este es el carro que yo necesito, o la jipeta que yo necesito. No compre solamente pensando en devaluación. Porque si lo hace así, muchas veces usted lo que se va a comprar un vehículo que no le gusta, que no es el que usted necesita, simplemente porque mantenga su precio. Claro está, hay vehículos aquí, como la Toyota Ford Runners, la misma Highlander, que mantienen un precio mejor. Y eso es algo que no lo queremos negar. Hay vehículos aquí que mantienen su precio, la Honda CR-V, mantiene un buen precio con los años. Pero, quiero dejarle dicho con este video, es que no compre solamente pensando en la devaluación. Todos los vehículos se desvalúan por año, un 10, un 15, un 20, un 30% dependiendo del vehículo. Pero todos van a perder valor, porque como le dije, no es una inversión, es un gasto. Es un gasto que usted está haciendo. Así que, cuando sale a comprar un vehículo, su primera opción no debe ser, su primer pensamiento no debe ser, déjame ver si este no se desvalúa. Porque a veces, aunque no se desvalúe, estás comprando una opción que no necesitas, o que no te vas a sentir cómodo. Así que, ese es mi consejo de hoy, no solamente compro por devaluación, claro, es un factor importante, es un factor importante, porque yo sé que es difícil la economía, conseguir el dinero, no quiero que me malinterprete. Lo que quiero hacerle saber es que no debe ser la única opción para la compra de un vehículo. Este fue mi video de hoy, espero les haya gustado. Síganos en las redes sociales, arroba InfovehículosRD en Instagram, en Twitter y en YouTube. Bye, bye.